Desde hace 12 años, coreógrafos, bailarines e investigadores realizan en Rosario el Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce. Un espacio de encuentro entre grupos y compañías locales, nacionales e internacionales vinculadas a las artes escénicas que intenta reflexionar sobre El Cruce de Lenguajes. En su última edición, El Cruce tuvo como premisa introducir a la danza en los espacios públicos y así extenderla a espectadores nuevos, resignificando de esta manera la visión de nuestra ciudad en la relación con la danza, los espacios urbanos, la arquitectura y sus ciudadanos. El festival hace 12 años que se hace, eso ha hecho que ya exista una cultura propia del festival. Entonces año a año se intenta ir repensando las propuestas de modo de dar respuesta también a lo que los bailarines locales van necesitando para su formación. Y no solo eso, sino que también pensamos en que siempre es una oportunidad para que se acerque a aquel que no conoce o que le interesa, pero desde lejos. El Cruce nunca estuvo caracterizado por la competencia, sino precisamente es un encuentro de intercambio. Lo importante es el encuentro entre artistas públicos y esto de conectar gente de distintos países y prácticas. La propuesta es bastante amplia, es muy diversa y eso es muy interesante. Hay espectáculos que son para todo el mundo, espectáculos que tienen algún contenido adulto, en la calle, a la noche, de día, a la tarde, en sala, en el cine, en todos lados. Además de abocarse a la creación artística en espacios públicos, este año el festival estuvo dedicado a la videodanza. Se realizaron proyecciones fuera del espacio convencional del cine o la sala, utilizando los espacios urbanos como escenario. Videodanza es una obra audiovisual cuyo contenido involucra a una parte o a un cuerpo o a muchos en movimiento. Podría decirse que es un subgénero de la danza o un subgénero del audiovisual, pero en realidad ha tomado un camino propio, confluyendo en un híbrido entre ambos. Parte de la necesidad de bailarines como de realizadores o cineastas de unir estos dos lenguajes. En realidad se puede decir que no es un lenguaje, porque es mucho más que eso me parece, porque es muy limitado, porque tanto lo que es la cámara o el material para captar el cuerpo en movimiento, como la danza, la danza se convierte en algo ilimitado en la pantalla. Es una experiencia completamente distinta. Desde los ensayos, pensar un escenario distinto. Se trata de eso, cambiar el escenario. Y ahí como para nosotros, para los bailarines, es cambiar un poco la cabeza, ¿no? Estamos acostumbrados a un escenario distinto. En el video cambia el escenario, es la pantalla, es la cámara. En realidad, lo que hace es sacar la danza del escenario la italiana, del espacio escénico que estábamos acostumbrados a ver la danza, y poner la danza en otros espacios, ya sean ficcionales, como pueden ser en espacios oníricos, o reales, como puede ser en una calle, o no sé, o agua, o donde el realizador disponga, ¿no? O quiera contar. De esta relación de cámara con el espacio y el bailarín. Que el bailarín también sepa de dónde está siendo filmado y saber que su coreografía tal vez sea un gran despliegue en todo su cuerpo, pero solamente en algún momento se va a ver solamente una mano, porque bueno, eso es el límite que da la pantalla. Por eso estas coreografías viven a través de la pantalla, ¿no?